Televisa presenta No las detenga el viento No dejarás de amar Los sentimientos ajenos Ni la mentira más cara Ni el más cruel de los misterios Ni la envidia del que más Cambiarán tus sentimientos Ni una vaga, ni una bala Ni enviados del infierno Ni el más trástico final Callará la voz de adentro Cuando tu voz Cambia tus sentimientos Cuando a tus ganas No vas a apagar el miedo Cuando tu amor Tenga raíces dentro Cuando a tus alas No las detenga el viento No dejarás de amar Los sentimientos ajenos No. Lo debo No. 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 Gracias.